Hola a todos, soy el Padre Bernardo y seguimos con nuestra preparación para consagrarnos totalmente a María, materna esclavitud y amor. Hoy es el día trigésimo, ya no falta nada. Estamos muy cercanos a la consagración, a ser totalmente de María. Y hoy nos toca meditar una parte del capítulo quinto del tratado que habla de algunas prácticas exteriores. Es decir, que ya que estamos tan cerca de la consagración, hace falta de algún modo establecer claramente algunas prácticas concretas que luego de la consagración nos ayudarán a que realmente vivamos esta consagración, a que realmente todos los días pertenezcamos a María. Por eso es importante tener en cuenta algunas de estas prácticas exteriores para que así podamos realmente vivir esta consagración acabadamente, del mejor modo posible. Son prácticas exteriores, es decir, que no son lo más importante, pero son importantes de todos modos, porque nosotros somos seres humanos, es decir, tenemos un alma y un cuerpo, unidos sustancialmente, una sola sustancia. Pero necesitamos cosas materiales para poder realmente ayudar a nuestra alma a que se salve. Necesitamos cosas que sean materiales, concretas, cotidianas, para poder realmente crecer en la santidad. Es muy importante eso y tenerlo siempre presente, porque hay mucha gente que desprecia o tienen poca estima las acciones exteriores, porque piensa que lo que más importa es el alma, son las acciones espirituales. Por supuesto, lo que más importa son las acciones espirituales, lo que sucede dentro de mi alma. Pero yo soy una sustancia, soy una unidad, entonces lo que hago con mi cuerpo redunda en mi alma, para bien o para mal. Por eso es importante tener en cuenta estas prácticas exteriores, aunque, vuelvo a repetir, no son lo más importante, pero nos ayudan enormemente. La primera práctica que menciona el santo es justamente la que están haciendo ustedes, que es dedicar 33 días para prepararse debidamente para consagrarse totalmente a María Santísima, siguiendo las diferentes etapas, los diferentes temas, tal como lo hemos presentado con el Padre Andrés Bonelo y el Padre Gustavo Lombardo, para que realmente exteriormente podamos también trabajar para consagrarnos a María. Acciones externas que nos ayudan en gran manera. Y es muy interesante lo que dice en el número 231, San Luis dice, Al cabo de esas tres semanas se confesarán y comulgarán con la intención de darse a Jesucristo en calidad de esclavos de amor por las manos de María. O sea, al cabo de estos 33 días hay que hacer justamente esto, confesarse y comulgar con la intención de darse a Jesucristo en calidad de esclavos de amor por las manos de María. Esto ya va a suceder en pocos días. Y después de la comunión, continúa San Luis, que tratarán de hacer según el método que indicaré más adelante, recitarán la fórmula de su consagración, que también encontrarán más adelante, que luego va a estar a la disposición de todos ustedes, ya sea en el material que está subido a la página o ya sea en los links que luego estarán en las descripciones de los videos. Será menester que, dice, será menester que la escriban o la hagan escribir y que la firmen el mismo día que la hicieran. Entonces la fórmula de consagración, realmente esto es muy bonito, es muy hermoso, que la escriban con su puñe letra, la firmen y después la recitan de frente a una imagen de la Virgen. Sí, lo mejor sería entonces confesarse, comulgar ese mismo día y consagrarse totalmente a María Santísima. Prácticas exteriores, ¿no? Mucho de exterior. Voy a confesarme, ¿no? Digo mis pecados, comulgo. Recito la oración de consagración, escrita con mi puñe letra. Tiene prácticas exteriores que tienen efectos concretos eficaces en mi alma. Por eso son tan necesarios. Y dice en el número 232, otra cosa muy interesante. Será bueno que ese día paguen algún tributo a Jesucristo y a su Santísima Madre, ya como penitencia de su infidelidad pasada a los votos del bautismo, ya para protestar su dependencia del dominio de Jesús y de María. Como diciendo, protestar en el sentido de que reafirmar nuestra pertenencia a Jesucristo por manos de María. Un tributo hay que pagarle a Jesucristo. Muy interesante. Porque nosotros nos damos como esclavos a Él voluntariamente. Y Él nos recibe. Esto es una gran gracia, que Él nos reciba. No es al contrario. No es que a través de mi consagración yo le hago un favor a la Virgen Santísima. Yo le hago un favor a Jesucristo. Todo lo contrario. Ellos me están haciendo un favor al aceptarme a mí como esclavo. Ellos realmente son los que me dan la gracia de poder pertenecer completamente a ellos. Por eso dice que hay que darle un tributo. Este tributo será según la devoción y la capacidad de cada uno, dice San Luis. Un ayuno, una mortificación, una limona, un sirio. Aunque solo diesen un alfiler en homenaje de corazón, es suficiente para Jesús que no mira sino la buena voluntad. Pero tiene que dar, tiene que estar esa ofrenda. Le tengo que dar algo, un tributo. Y luego, en el número 233, dice, una vez al año, por lo menos, se hará la renovación de esta consagración, observando las mismas prácticas durante tres semanas. Es decir, que la idea es que todos los años yo dedique 33 días para prepararme nuevamente y consagrarme nuevamente, renovar mi consagración y darme nuevamente totalmente a la Virgen. Algunos de ustedes lo están haciendo así. Ahora están renovando esta consagración. Pero es muy importante que yo todos los años dedique 33 días a recordar que pertenezco a María, de modo especial, y que me prepare para renovarme interiormente y consagrarme nuevamente a María Santísima, materna esclavitud y amor. Y dice también, pero es importante que yo me consagre también a la Virgen todos los meses, todos los días. Renovar todo lo que han hecho con estas palabras, dice San Luis. Totus tus, ego sum, et omnia mea tu asunt. Soy todo vuestro y todo lo que tengo os pertenece. Oh, mi amable Jesús, por medio de María, vuestra Santísima. Si la consideración es verdadera, sentida, profunda, entonces lo natural es que yo todos los días me consagre a ella. Puede ser que cuando participe de la misa diaria, si es que tengo la oportunidad de ir a la misa todos los días, ya sea cuando recen mi rosario diario, me consagro a ella. Renuevo esta consagración total. Es muy importante tener en cuenta que lo que vendrá en pocos días, que es la consagración total, implica muchas acciones exteriores, pero que en el corazón de ellas, en su centro, yace lo más importante, que ese es el deseo de entregar toda mi voluntad, toda mi libertad, toda mi persona, todo mi ser, a Jesús por manos de María Santísima. Así tenemos que hacerlo en pocos días. Es sumamente importante que yo sea consciente de que me estoy dando a María por completo. Y cuando así lo hago, tengo una alegría desvornada, como lo van a experimentar en pocos días. Muy bien, los dejo entonces con el texto de San Luis, para que lo lean y lo mediten, y nos vemos mañana. Ave María purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.